Como testigo de honor, el Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. La suscripción de este convenio estará a cargo del Ministro de Comercio, Exterior y Turismo, José Luis Silva Martínot, y el fundador y creador de la Fundación Clinton, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Escuchemos. El referido convenio tiene como meta que el 77% de hoteles y restaurantes de alto estándar de la región Cusco realicen compras directas a productores y que 25 de ellos se conviertan en proveedores estables. El objetivo de este acuerdo es que el 77% de los hoteles y restaurantes de alto estándar de la región Cusco compren directamente a los productores y que el 25% de ellos se conviertan en proveedores estables. Acompañan al señor Presidente de la República, el 42º Presidente de los Estados Unidos y fundador de la Fundación Clinton, señor Bill Clinton. El Director Ejecutivo Internacional de la Fundación Clinton, señor Bruce Lindsay. El Director Ejecutivo Internacional de la Fundación Clinton, señor Bruce Lindsay. Y el Ministro de Comercio, Exterior y Turismo, señor José Luis Silva Martínot. Y el Ministro de Comercio Internacional de la Fundación Presidente, señor José Luis Silva Martínot. Asimismo, agradecemos la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores, señor Rafael Roncagliolo. También quisimos agradecer la presencia del Ministro de Comercio Internacional de la Fundación General de la Fundación La vice-ministra de Turismo es Claudia Cornejo, productores de la región Cusco y empresarios y representantes de gremios del sector turismo, producers of the Cusco region and businessmen and representatives of the tourism industry. A continuación, suscribe en el Convenio de Colaboración Interinstitucional el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, señor José Luis Silva Martínez, y el Director Ejecutivo Internacional de la Fundación Clinton, señor Bruce Lindsey. Now, the agreement will be signed by the Minister of Foreign Trade and Tourism, Mr. José Luis Silva Martínez, and the International Executive Director of the Clinton Foundation, Bruce Lindsey. Son testigos de honor de la suscripción del acuerdo, el señor Presidente de la República, Oriante Omalatazo, y el cuadragésimo segundo Presidente de los Estados Unidos y fundador de la Fundación Clinton. Señor Bill Clinton. The President of Peru, Mr. Ollanto Mala, and the 42nd President of the United States, Mr. Bill Clinton, are eyewitnesses. De esta manera, pues, se ha cumplido con el protocolo en la firma de este convenio entre el Mincetur y la Fundación Clinton. Palabra del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, señor José Luis Silva Martínez. Now, we will hear the remarks of the Minister of Foreign Trade and Tourism, Mr. José Luis Silva Martínez. Muy buenos días. Antes que nada, quiero saludar al Presidente de la República, el señor Beno Mala, al expresidente Clinton, a los representantes y funcionarios de la Fundación Clinton. Saludar a la Primera Dama, a mi colega Rafael Roncayolo, y a todos los distintos productores que han venido de Cusco y de otras regiones a mostrar sus productos. Cuando se creó el programa El Turismo, lo nuestro, lo que buscábamos era trabajar por la inclusión que ha sido uno de los objetivos de este gobierno, hacer que los productores del sector agro, del sector ganadería, de la artesanía y de los distintos servicios que se dan en la región Cusco puedan ser incorporados a esta maravillosa cadena que es la cadena turística. Hoy el turismo es la tercera fuente generadora de divisas en el Perú, en el mundo, es la principal fuente generadora de empleo, sobre todo en la gente joven. Este es un primer paso, el que estamos firmando con la Fundación Clinton. Ya el Ministerio de Comercio, Estudio y Turismo está trabajando en otras regiones, además de la de Cusco. Estamos trabajando en Arequipa, en Ica, y la idea es que se llegue a cubrir todo el país. Estamos seguros que con el apoyo de la Fundación Clinton vamos a poder lograr los objetivos que se comentaron al inicio de esta reunión y poder hacer que más personas se sientan parte de este proceso de crecimiento y que puedan dar una mejor calidad de vida a sus familias. Hoy el turismo es la tercera fuente de ingresos en Perú y es la primera fuente de empleo para las jóvenes de todo el mundo. Este acuerdo es solo un primer paso. El Ministerio está trabajando en otras áreas aparte de Cusco. Estamos trabajando en Arequipa, en Ica. Nos deseamos continuar con la colaboración de la Fundación Clinton para lograr los objetivos que hemos puesto nosotros mismos para que nuestras personas puedan alcanzar el desarrollo sostenible y proporcionar una mejor vida a sus familias. Por eso, y no quiero alargar esta presentación, quiero agradecer a la Fundación Clinton, a su fundador, el señor Bill Clinton y a todas las personas que están haciendo posible que hoy se haga realidad este acuerdo. Muchas gracias. No quiero hablar demasiado. Quiero agradecer a la Fundación Clinton, al Presidente Clinton, por hacer esto una realidad. Muchas gracias. Han sido las palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martínez, quien de manera breve ha resumido el objetivo de esta suscripción de convenio entre la Fundación Clinton y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con el objetivo de fortalecer el trabajo turístico, fortalecer el sector hotelero en la región Cusco. A continuación, palabras de Bill Clinton. Gracias por invitarme a Perú. Ministro de Comercio Exterior, gracias por su liderazgo en este tema. En primer lugar, señor Presidente, permítanme darle las gracias por invitarnos a Perú y también agradecerle por su liderazgo en este tema. Quisiera también tomar y aprovechar la oportunidad para agradecer al señor Bruce Lindsey, quien ha firmado en nombre de nosotros el acuerdo, quien ha venido desde Vancouver para estar con nosotros. y también reconocer a la Fundación Slim, que viene desde México y está colaborando con nosotros en todos los esfuerzos. Señor Presidente, este proyecto es un ejemplo de tu compromiso para ver que el crecimiento económico y la justicia económica que ofrecen a las personas más y más oportunidades. Parece algo sencillo involucrar a los proveedores locales en el sector turismo. Pero esto no sucede tan fácilmente. Y donde quiera que estemos en el mundo, hay que trabajar mucho para lograrlo. Ahora, we did, as I think the minister mentioned, work on a system like this for Cartagena and Colombia, and the local suppliers, most of whom had very low incomes when we began, increased their incomes by about $3 million, and it changed the lives of hundreds of local people. Here in Peru, the number could be thousands if we do it nationwide. Nosotros hemos hecho un sistema parecido en Cartagena, Colombia. Cuando empezamos, las personas tenían muy bajos ingresos. Al cabo de nuestro esfuerzo, las personas estaban generando más de $30 millones. Hemos contribuido a cambiar la vida de los colombianos, y es algo a lo que queremos contribuir aquí en el Perú. Señor Presidente, te agradezco a ti y al Ministro Silva sobre el buen trabajo que ya has hecho. Quisiera felicitarlo por el buen trabajo que viene realizando y comprometer nuestra asociación para contribuir al fortalecimiento de las personas que viven en los pueblos pequeños, en las áreas rurales, para que participen del crecimiento, para que puedan también desarrollar. Me comprometo a desplegar mis mayores esfuerzos para lograr su compromiso. Han sido las palabras del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, creador de esta fundación que trabajará en alianza con el MinCetur para incluir a los productores en la cadena productiva del sector turismo. A continuación, palabras del presidente de la República, Ollanta Omalatazo. Señor ex-presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Bill Clinton, y presidente de la Fundación Clinton Global. Señores ministros de Estado, señores personalidades que se encuentran aquí, señoras y señores, Primero, quiero darle la cordial bienvenida al presidente Clinton por esta visita que nos hace al Perú para firmar, suscribir, acuerdos que van a beneficiar al pueblo peruano. Creo que todos, sin excepción, en algún momento hemos necesitado una oportunidad. Recurrir a alguien o alguna institución para alcanzar nuestras metas. Creo que todos necesitamos alguna oportunidad, necesitamos una oportunidad de llegar a alguien para darnos una mano. y este esfuerzo de la Fundación Clinton nos ayuda a que personas de escasos recursos en el país puedan obtener esa oportunidad a través de programas productivos, programas de emprendimiento, que es lo que hoy día necesitamos para reducir la desigualdad en el país. Este esfuerzo de la Fundación Clinton ayudó a las personas bajas de ingresos a tener esa oportunidad, para que ellos sean productivos, para que ellos sean entrepreneurs y, de esta manera, reducir la desigualdad. Cuando conversamos, el Presidente Bill Clinton señaló que los gobiernos tenemos que dar diariamente y durante nuestra estadía en el Estado miles de batallas por justamente dar esa oportunidad a la gente. Las cosas no cambian de la noche a la mañana, sino que son miles de batallas que hay que dar. Y quiero decirle, Presidente Clinton, que usted tiene razón. Son miles de batallas que tenemos que dar para ir cambiando, ir transformando nuestra sociedad en una sociedad mejor. Quiero decirle que a través de su Fundación, usted sigue dando batallas a nivel mundial y nosotros nos sentimos contentos de tenerlo aquí, batallando por la búsqueda de oportunidades, en este caso, para nuestros productores del Ande, para nuestras mujeres del campo, para que puedan mejorar su condición económica y, por ende, su condición de vida. Así que, en ese camino, queremos ir juntos, el gobierno peruano, la Fundación Clinton, queremos ir juntos y queremos felicitarlo también porque sabemos que esta enorme tarea que viene haciendo su Fundación la viene haciendo a nivel mundial. Para terminar, quiero agradecerle su venida acá al Perú y un saludo afectuoso de parte de Nadine y mío propio a su esposa, la señora Hillary Clinton. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Alcino, entonces, las palabras del Presidente de la República, Ollantumal, agradeciendo a Bill Clinton por trabajar a través de su fundación para reducir las brechas de desigualdad en nuestro país, así como lo está haciendo en otras partes del mundo. Bien, con estas imágenes nosotros ponemos una pausa en nuestra transmisión. Estaremos retornando en cualquier momento desde Palacio de Gobierno. Adelante contigo, Linda, en Estudio Central.